¿Qué bien se siente estar mirandando al aire libre? Pues la verdad es que sí, ¿eh? No te preocupes, yo me encargo de la basura. Creo que esas van en la amarilla, ¿eh? Paso, mejor echarlo aquí, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Alto! Policía del futuro, vengo del año 2320. Pero no hemos hecho nada. Pues esta bolsa dice lo contrario, vuestra merienda contaminó el planeta. Pero se le echa el cubo basura. Sí, pero no el correcto. Lo sentimos. Lo peor, seguirá ensuciando este planeta 200 años después. ¿Nos va a poner una multa? No, esta vez no, esta vez solo es una advertencia. Os devuelvo la bolsa para que la recicléis correctamente. Recuerda, si tu merienda no deja huellas, el planeta te lo agradecerá.